Hola, ¿qué tal? En otro vídeo tratamos las causas y síntomas de la vasculitis. En este abordaremos cómo se diagnostica y trata. Sin más dilación, empezamos. Es probable que el médico empiece por elaborar un historial médico y realizar un examen físico. Es posible que solicite varias pruebas para descartar otras afecciones similares a la vasculitis. Las pruebas y procedimientos pueden incluir análisis de sangre. Con ellos se buscan signos de inflamación, como un nivel elevado de proteína C reactiva. Un hemograma completo puede indicar si se tienen suficientes glóbulos rojos. Esta prueba permite detectar determinados anticuerpos como los citoplasmáticos antineotrófilos, ANCA, que pueden ayudar a diagnosticar la vasculitis. Pruebas de imagen, como radiografías, ecografías, tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones. Ayudan a determinar qué vasos sanguíneos y órganos están afectados. También permiten controlar la respuesta al tratamiento. Radiografías de los vasos sanguíneos, angiografía. Durante este procedimiento se introduce un catéter flexible, un tubo fino, en una arteria o vena grande. Se inyecta un colorante especial en el catéter y se toman radiografías a medida que el colorante llena la arteria o la vena. Los contornos de los vasos sanguíneos se hacen visibles en las imágenes que se toman. Biopsia. Se trata de una técnica quirúrgica en la que el médico extrae una pequeña muestra del tejido de la zona de interés. A continuación, se buscan signos de vasculopatía. El tratamiento se centra en el control de la inflamación y la gestión de cualquier enfermedad subyacente que pueda estar causando la vasculitis. Los corticoides, como la prednisona, son los fármacos que se recetan con más frecuencia para controlar la inflamación asociada a la vasculitis. Los efectos secundarios pueden ser graves, sobre todo si se toman durante mucho tiempo. Entre ellos se encuentran el aumento de peso, la diabetes y el debilitamiento de los huesos. Si se necesita un corticoide para un tratamiento a largo plazo, es probable que se prescriba la dosis más baja posible. Pueden recetarse otros medicamentos junto con los corticoides para controlar la inflamación, de modo que la dosis de corticoides pueda reducirse más rápidamente. La medicación utilizada depende del tipo de vasculitis de la que se trate. Estos fármacos pueden incluir metotrexato, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, tocilizumab o rituximab. Los medicamentos específicos que se prescriban dependerán del tipo de gravedad de la vasculitis que sea, de los órganos afectados y de cualquier otro problema médico que se tenga. En ocasiones la vasculitis provoca un aneurisma, es decir, una protuberancia o abombamiento de la pared de un vaso sanguíneo. Este abultamiento puede requerir cirugía para reducir el riesgo de rotura. Las arterias obstruidas también pueden requerir tratamiento quirúrgico para restablecer el flujo sanguíneo a la zona afectada. Uno de los mayores retos de la vida con vasculitis puede ser hacer frente a los efectos secundarios de la medicación. Las siguientes sugerencias pueden ser de ayuda. Comprender la enfermedad. Aprender todo lo posible sobre la vasculitis y su tratamiento, así como los posibles efectos secundarios de los medicamentos que se toman. Esto facilitará informar al médico de los cambios en el estado de salud. Seguir el plan de tratamiento, lo que incluye las visitas periódicas al médico, más pruebas y controles de tensión arterial. Elegir una dieta sana. Comer bien puede ayudar a prevenir posibles problemas derivados de la medicación, como el adelgazamiento de los huesos, la hipertensión y la diabetes. Se recomiendan las frutas y verduras frescas, los cereales integrales, los productos lácteos bajos en grasa, así como las carnes magras y el pescado. Si se está tomando un corticoide, se le debe preguntar al facultativo si se precisa un suplemento de vitamina D o calcio. Estar al día de las vacunas, como las de la gripe y la neumonía. Puede ayudar a prevenir problemas derivados de la medicación, como las infecciones. Ejercitarse la mayoría de los días de la semana. El ejercicio aeróbico regular, como caminar, puede ayudar a prevenir la pérdida ósea, la hipertensión y la diabetes asociadas a la toma de corticoides. También es beneficioso para el corazón y los pulmones. Además, muchas personas descubren que el ejercicio mejora su estado de ánimo y su sensación general de bienestar. Si no se está acostumbrado a hacer ejercicio, hay que empezar despacio e ir aumentando la carga gradualmente. El médico puede asesorar sobre lo más adecuado para el caso particular. Mantener un sistema de apoyo sólido. La familia y los amigos pueden ayudar a afrontar esta enfermedad. Si uno cree que sería útil hablar con otras personas que viven con vasculitis, se le puede preguntar a alguien del equipo sanitario si puede ponerle a uno en contacto con un grupo de apoyo. Si se tienen signos o síntomas que le preocupen a uno, es conveniente pedir cita al médico de cabecera. Si éste sospecha que se padece vasculitis, puede remitir a un especialista en enfermedades articulares y autoinmunes, reumatólogo, con experiencia en ayudar a personas con esta afección. O a otros facultativos, según curse la enfermedad, como neurólogos, oftalmólogos, cardiólogos, nefrólogos, neumatólogos, dermatólogos o urólogos. Como las citas pueden ser breves y suele haber mucho de lo que hablar, conviene ir bien preparado. Por ejemplo, antes de acudir a una cita, conviene saber si hay que restringir la dieta de alguna manera. También cabe facilitar o asegurarse de que toda la información que necesita el especialista está a su alcance. Quizá haya que pedir al médico de cabecera que la remita. Una vez en la consulta, hay que enumerar los síntomas que se tienen, incluidos los que pueden parecer no estar relacionados con el motivo de la visita. También es importante relatar la información médica clave, como otros problemas de salud recientes o tensiones importantes que se hayan tenido, así como enumerar los medicamentos, vitaminas y suplementos que se están tomando. Es interesante acudir a la cita con un familiar o amigo que ayude a recordar lo que diga el médico o que haga preguntas pertinentes. En cualquier caso, tanto si uno va acompañado como si no, es buena idea escribir las preguntas de antemano. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.